Contempla la cruz en el templo y rezo al Señor Con respeto miro sus llagas, sus manos clavadas Memoria de un Dios que me ama Contempla la cruz en el templo, recuerdo de un amor eterno Y al mirar sus heridas, pienso en las mías Las profundas del alma, que sólo Dios sana Mirada de amor, de Dios tierno Con beso y traición, yo te entrego Vestido, rasgado, desnudo y crucificado Por mi salvación, humillado Mirada de amor, Dios sediento Vinagre y dolor, yo te ofrezco Quiero tu prestado, sangre y agua al lavador Desde el interior Mi pecado, mirada de amor Contempla la cruz en el templo Recuerdo de un amor eterno Y miro sus llagas, sus manos clavadas Memoria de un Dios que me ama Contempla la cruz en el templo Contempla la cruz en silencio En el altar, sangre y cuerpo Nuevamente entregado por amor indolado Dando la redención que este mundo ha enelado Mirada de amor, de Dios tierno Con beso y traición, yo te entrego Vestido, rasgado, desnudo y crucificado Por mi salvación, humillado Mirada de amor, de Dios tierno Mirada de amor, de Dios tierno Mirada de amor, yo te ofrezco Quiero tu costado, sangre y agua al lavador Desde el interior Mi pecado, mirada de amor Tu graciosa mirada Mirada de amor, de Dios tierno Mirada de amor, de Dios tierno